Hola chicas, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal, soy Constanza y les cuento que durante el fin de semana continué husmeando las nuevas series. Ya saben que durante septiembre se han estrenado y se van a seguir estrenando muchas series turcas. Y entre todos estos estrenos había una serie en particular que tenía muchas ganas de ver y es la serie de Para bien o para mal que está protagonizada por el yin sangu. Una actriz que me encanta y que sé que a muchas de ustedes también les agrada. Antes de comenzar a ver la novela, de sentarme a ver la novela, tuve que hacer un pequeño luto o un pequeño duelo porque no iba a poder ver a el yin junto a Barish. Creo que todos los que hemos visto la serie Amor Rentado nos quedamos prendados de esa pareja y por mi parte me hubiera gustado verlos juntos de nuevo. Pero bueno, hay que aceptar que la vida profesional de ambos tomó rumbos distintos y bueno, abrir la mente para verlos junto a otros actores. Ahora sí entro de lleno con la reseña de Para bien o para mal. ¿De qué se trata esta historia? La serie comienza con una de las peores pesadillas que tenemos, no digo todas las mujeres porque hay algunas mujeres que no son románticas y que no sueñan desde chicas con casarse alguna vez o que no tienen idealizada en su mente el día de su boda. Pero hay otras mujeres que sí y entre ellas me incluyo por supuesto y la peor pesadilla vinculada con ese sueño es que te dejen plantada en el altar. Y eso es precisamente lo que le pasó a Leila que está protagonizada por el yin. El nombre de la protagonista de esta historia es Leila y a ella la dejan vestida y alborotada en el altar, literalmente. No es que se pelea un día antes o unas horas antes del matrimonio sino que la dejan plantada literalmente, la dejan vestida de novia con los familiares y los amigos sentados en las mesas comiendo. O sea, en el medio del casamiento el novio se toma el palo, diríamos en Argentina. Se va, desaparece, se lo traga a la tierra. Y lo llamativo de esto es que no solamente desaparece sino que se va sin decir nada. No es que ellos habían estado peleando y tienen un desacuerdo entonces él se va sino que se fuma. Desaparece en el aire y ella, aparte del shock de verse plantada en el altar se queda con la duda de por qué, por qué la dejó y se fue sin decirle absolutamente nada. Hago la aclaración que esta no era una pareja de una semana ni de un mes sino que ellos se conocían desde la universidad. Era una pareja consolidada que había decidido casarse pero que de un minuto a otro el novio cambia de idea se va sin decirle nada a nadie y sin dar ningún tipo de explicación. La serie comienza cinco años después de este suceso traumático y cómo encontramos a Leila luego de este lapso de tiempo. Leila ha logrado, en apariencia al menos, recuperarse. Pero evidentemente en ella hay una beta masoquista hay algo de masoquismo en ella porque la forma que eligió para recuperarse es convertirse en la mejor organizadora de bodas. Sí, están escuchando bien. Luego de haber sido dejada plantada en el altar ella se convierte en una de las mejores wedding planners de Turquía y ella se entrega el alma, se trabajó. Realmente es una de las mejores y en cada una de las bodas que ella organiza deja el alma. Se esfuerza y se esmera en cada detalle para que las chicas puedan tener la boda de ensueño la boda con la que siempre habían soñado y que puedan vivir ese día que ella no había podido vivir. Ahora, ¿qué pasó con el desgraciado? Sí, porque no hay otra forma para llamar a este hombre. Él es Zarp y luego de cinco años lo encontramos de regreso en Turquía porque cuando él decidió desvanecerse el día de su boda se estableció en Londres. Les comento, hago un poco más de hincapié en la situación social de cada uno de los protagonistas. Leila pertenece a una familia de clase media mientras que Zarp, que es el desgraciado lo vamos a llamar así por el momento este hombre pertenece a una clase social alta él es un hombre rico y al momento de comenzar la serie como les comentaba antes lo encontramos de regreso en Turquía junto con su novia. Sí, mientras que Leila se había abocado en el trabajo este hombre que también es muy trabajador eso hay que reconocerlo pero él había logrado rehacer su vida sentimental junto a Melisa una chica muy bonita y no tiene mejor idea que proponerle casamiento a esta chica ya habían pasado cinco años desde que él había huido de su boda anterior pero se ve que cinco años le alcanzaron para superar este trauma o esta cobardía ante el matrimonio y decide intentarlo de nuevo y pedirle matrimonio a su nueva novia que se llama Melisa ahora regresamos a Leila tanto esfuerzo, toda la dedicación que ella había puesto en su trabajo da frutos y la dueña de la empresa de organización de eventos para la que ella trabaja decide ascenderla entonces durante la última boda que ella había organizado esta mujer que es una mujer muy rica le da la buena noticia de que va a ser ascendida y Leila está super feliz y lo comparte con su mejor amiga y su familia como está compuesta la familia de Leila ella tiene a sus padres y vive con esta mejor amiga que es como una hermana para ella los padres están contentos ante el ascenso de Leila sí son muy buenos padres y están contentos pero ellos y sobre todo la madre lo que más desea en este mundo es lograr que Leila se case que supere esta decepción amorosa y que encuentre un marido porque Leila sí logró ponerse de pie con respecto a su vida profesional pero con respecto a los hombres adoptó una actitud al estilo cactus se volvió un cactus que repele a cualquier hombre que se le acerca ella no quiere saber absolutamente nada con los hombres y tomó la decisión de quedarse soltera pero por supuesto la madre no está de acuerdo con esta decisión e intenta permanentemente conseguirle un candidato a su hija y hasta el momento Leila ha logrado que todos los candidatos que la madre le conseguía huyeran despavoridos huyeran despavoridos porque ella utilizaba diversas estrategias para espantarlos pero hay un candidato que Leila no ha logrado espantar este hombre se llama Arda y él es el hijo de la dueña de la empresa en donde ella trabaja por supuesto es un hombre muy rico y es bastante atractivo les cuento algo con respecto a este actor cuando lo vi la cara el rostro se me hizo familiar sabía que lo había visto anteriormente en alguna serie pero me costó identificarlo me costó asociarlo con alguna otra serie hasta que en un momento se me prendió la lamparita y me di cuenta de que él era el actor que salía en Erkenji Kush como el enamorado de Leila Leila la hermana de Sanem la hermana de Demet todos los que vieron Erkenji Kush saben de que estoy hablando y me costó reconocerlo porque está un poco hinchadito está robusto está un poco más gordito no tengo nada contra los hombres gordos y me sigue resultando muy atractivo el actor pero si me costó reconocerlo porque está como infladito así como tomó levadura no sé qué le pasó pero está un poco más gordito por eso me costó reconocerlo pero es un muy buen actor y es muy atractivo evidentemente ahora volviendo a la trama seguimos con Arda Arda como les digo está muy interesado en Leila aunque todavía se conforma con largarle ciertas indirectas y no hacer una propuesta en concreto y Leila que como les digo tiene fobia a los hombres finge no darse cuenta aunque la mejor amiga que trabaja con ella le hace ver esta situación o esta evidente inclinación que el dueño de la empresa siente hacia ella pero Leila prefiere no darse por enterada y menos ahora que ha logrado un ascenso tan importante como vuelven a cruzarse los caminos de Sarp y de Leila porque desde aquel día desastroso ninguno de los dos había vuelto a intentar contactarse con el otro Sarp no había hecho ningún intento de pedir disculpas y por su parte Leila que lo odiaba con todo su corazón y con toda la razón del mundo no había intentado por supuesto entablar una conversación con él a través de ningún medio habían pasado cinco años sin que ninguno de los dos tuviera noticias del otro pero en el momento en el que la dueña de la empresa le ofrece a Leila este ascenso la posibilidad de este ascenso le pone una condición le pide que se encargue de una boda que quiere que se convierta en la boda del año y que tiene un valor muy importante para ella para la dueña de la empresa porque se trata de la boda de su hija Melisa y me imagino que a esta altura ya adivinarán quién es o mejor dicho ya saben quién es el novio de Melisa el novio de Melisa es Sarp el ex de Leila pero Leila todavía no se va a enterar de esta situación ella está muy contenta con su ascenso y está ansiosa de poder demostrar en la boda de la hija de la dueña de la empresa todo lo que ella es capaz de hacer así que encara este nuevo proyecto con muchas ganas hago una aclaración ella no conocía a Melisa porque Melisa vivía desde hace mucho tiempo en Londres y la conoce recién cuando la dueña de la empresa se la presenta como la futura novia pero evidentemente el destino estaba empeñado en volver a reunirlos porque además del hecho de que Leila se va a encargar de la organización de la boda de Sarp Sarp a su vez comienza a trabajar como director del hotel en donde funciona la oficina de Leila o sea que tarde o temprano por una razón o por la otra se iban a encontrar pero cómo o cuándo o por qué se produce este primer encuentro estando tan tan cerca iba a ocurrir y efectivamente ocurre cuándo o cómo en el hotel en el que Sarp se había transformado recientemente en el director o sea él era la autoridad máxima del hotel se había organizado una reunión de ex alumnos de la universidad a la que habían asistido tanto Leila como Sarp y Leila concurre a esta reunión a instancias de la mejor amiga que esta amiga también había ido a la universidad con ellos y ambas concurren a esta fiesta o esta reunión sin ningún temor de encontrarse con Sarp porque sabían que él se había ido a vivir al exterior y le habían perdido el rastro nunca se imaginaron que se lo iban a encontrar ahí y por su parte Sarp se ve que tampoco temió que Leila fuera a aparecer en esa reunión y aunque ninguno de los dos lo imaginaba ese encuentro se produce y la cara de ambos es espectacular los dos se quieren matar por tener tenerse de frente después de tanto tiempo y después de todo lo que había pasado pero como Sarp se ha ganado mi odio y creo que el odio de la mayoría de las mujeres que están viendo este primer capítulo que están siguiendo esta serie lo dejamos a un lado si él se quiere morir que se muera tranquilo no nos importa nos concentramos en Leila que va a ser Leila o que siente cuando vea este oiga desgraciado si a este desgraciado ahí frente a ella por un momento vemos que Leila agarra el micrófono y empieza a insultarlo o a pedirle explicaciones pero después nos damos cuenta de que eso es como un deseo que ya tiene pero que en realidad no lleva no lo lleva a cabo lo que ocurre es que ella se queda dura viéndolo y él por su parte también se queda congelado ahí contemplando a su ex novia Leila sale del salón y se encierra en el baño junto con su mejor amiga porque necesita procesar lo que acababa de vivir ese encuentro que ni en cien años hubiera esperado y de una forma tan imprevista nunca esperó encontrarse con Sarp en en esa reunión pero cuando se tranquiliza se da cuenta de que por fin llegó el momento que ella había estado esperando durante tanto tiempo por fin se le presenta la oportunidad de encarar a Sarp y preguntarle por qué por qué la había dejado plantada y se había ido sin darle ninguna explicación y aunque Sarp la evita ella finalmente se terminan encontrando y lo encara le pregunta por qué y Sarp que se ha ganado el título de desgraciado con honores no le contesta o sea le dice que si él le da las razones o le pregunta mejor dicho que si él le explica las razones eso va a cambiar algo de lo que había ocurrido o de los sentimientos que Leila tiene en ese momento con respecto a él no entonces que de alguna forma le dice que no vale la pena dar explicaciones que eso había quedado en el pasado y Leila aunque está muy conmocionada y casi no puede creer lo que está escuchando no puede creer que después de haber tenido una relación tan larga después de haber estado a punto de casarse el tipo que tiene enfrente ni siquiera tenga el valor de decirle por qué se fue pero guarda la compostura cosa que yo no hubiera hecho yo hubiera agarrado un florero y se lo hubiera partido en la cabeza o hubiera pagado a alguien para que lo pise le pase por encima con un camión porque realmente se lo merece es un protagonista masculino que se ha ganado mi odio en muy poco tiempo porque es muy desagradable este hombre es como que no le importa nada esa es la sensación de que le destruyó la vida a la ex y no siente remordimiento no le pasa nada absolutamente nada esta conversación dura solamente unos minutos y se separan sin que Leila haya logrado obtener ninguna respuesta y esa noche ella junto a su amiga se emborracha por bronca en realidad bronca hacia Sarp y bronca hacia sí misma sobre todo porque durante esos cinco años ella de alguna forma lo había estado esperando ella había deseado que Sarp pudiera darle una justificación pero luego de ese encuentro ella se da cuenta de que no existe una justificación y a través de otras escenas logramos entrever qué fue lo que pasó con Sarp aunque no en detalle aparentemente el día de la boda el padre de Sarp tuvo un accidente y debido a ese accidente descubrió algunos chanchullos que tenía el padre creo que era una familia paralela o algo así pero nada de lo que él dice justifica sus acciones por el momento tal vez más adelante si surja una excusa aunque el comportamiento de él no creo que pueda ser justificado con nada este encuentro a Leila le abre un montón de heridas que evidentemente nunca habían terminado de cerrar mientras que a Sarp lo deja indiferente creo que esa es la palabra que mejor define a este hombre con respecto a Leila indiferencia él luego de este encuentro no piensa cambiar ninguno de sus planes él sigue con la idea de casarse con Melisa y si siente tristeza por lo menos durante este primer capítulo no se ve y la última escena de esta primera entrega de para bien o para mal termina cuando Leila y Sarp se dan cuenta de que van a tener que verse porque Leila va a organizar el casamiento de Sarp con Melisa hasta último momento ellos no tenían conocimiento de esto pero en la última escena del capítulo se dan cuenta de lo que se les viene encima hasta acá la reseña de hoy espero que les haya gustado y si la vieron a la serie cuéntenme qué les pareció qué opinan sobre Leila y sobre Sarp también si a ustedes les cayó bien este personaje o si lo detestan tanto como lo comencé a detestar yo no olviden darle like al video suscribirse si no lo han hecho muchas gracias por escuchar y nos reencontramos nuevamente en algún otro video chau